Hey muy buenas gente, esto es Merecita, estamos donde dejamos en el Enter Dungeon 1, vamos a jugar, este es el episodio 2 Y nada, pues lo que dije, voy a grabar otro y si les gusta pues grabo más y ya está, me gustó el juego, me gustó bastante como para grabar más Así que nada, vamos con otro capítulo suelto, no le voy a poner el número porque es un capítulo suelto como ya dije Simplemente es aquí intentar hacer algo Oh, se te pongo un parche de pirata Y a ver si puedo matar un puto boss, vamos, que son difíciles, son más difíciles que Nyshack porque tienen mucha vida ¿Eh? ¿Qué hace esto? Me gusta esto de que está en español, una manera rápida de moverse es de atraer un objeto hacia ti, puede aturir realmente a algunos enemigos De moverse, o sea puedo hacer... Oh, esto es genial, tiene su tiempo de reutilización pero mola, o sea mola No he conseguido un arma que tú digas, vale la pena Vale la pena usarlo de la recarga porque aparte no se me ha gastado ninguna Ni siquiera en la cátedra, eso está genial Lo que no sé es si es un gancho de Blitzkram o uno de Thresh ¿Me explico? O sea, si yo hago esto... Ah, vale No voy hacia ellos Porque si no... Yo hago esto que me... ¡Qué lío! Y me muereando ¿Ya? No, no, no Estoy escuchando cómo salen los demás Esto es un problema Me he rodeado, me he rodeado, me he rodeado, me he encerrado Me he rodeado, no, me he encerrado Como puto amo, esquivas todo, esquivas todo ¡No! ¡Qué mierda! Qué vergüenza No creo esto claramente ¿Y por aquí? ¡Uh! 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 ¿Qué es eso? Supongo que era simplemente para empujarme Porque que eso te dañe Hay que tener unos reflejos interesantes Y bueno, todos estos juegos me gustan básicamente por los reflejos O sea, tú los mejoras y punto Sirve para el League of Legends Vale, tenemos aquí el boss, pero No tenemos arma todavía Así que paso de ir al boss Pero estoy conseguido un arma por lo menos Cualquier mierda Es que lo importante no es El arma Si no conseguir una que no sea esta porquería Por el daño ¿Dos magos? ¿Dos magos o tres? Vale, dos ¿Qué hay acá? ¿Es esta vaina roja? Solo puedo pasar si vengo de allá O sea, si salgo así Porque yo entendí ese mecanismo Pues en una patiante ¡Oh! ¡Mira! Los rastros estos Solo los que no los veía Supongo que me dan daño ¿Ralentizarán? Es que... ¿Ralentizarán? 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 Nada, nada, nada Sí, ralentizarán Vale A ver Nada más Nada más Necesito Necesito una puta arma Un arma ¿Qué hay aquí? Tiene Tiene puta habitación de vos Pero ¿Nada? ¿Nada? ¿Es una habitación sin más? Pues no te creo que sea una habitación sin más Pero como no sé jugar Pues nada Mira No hay nada Y punto Tú Te jodas Básicamente ¡Oh! Un pájaro Bueno, dos No vi la pared Vale, pajarraco ¡Oh! Un arma, un arma, un arma ¿Un mapa? ¿Un mapa? Un mapa Piso revelado ¡Oh! Acá tenemos el arma A ver ¿Qué hay? ¿Un mapa? Que no tengo llaves Me cago En toda tu estampa ¿Y cómo? Hay una Hay una habitación secreta Se puede ver Pero ¿Cómo la hago para Para entrar? O sea Aquí no hay bombas No sé cómo será Ni idea A ver Fuego un momento Que puedo evitarme Y simplemente Teletransportarme Interesante Es bastante interesante Porque pues ahí Te aburres De ir y volver Que es algo que Ahí sabe Pues No digo que esté mal Pero pues funciona O sea Es una mecánica nueva Y punto Que puedes usar Bastante bien ¡Una puta llave! No No ¿A dónde voy? ¿El pozo está aquí? No, esa es la tienda El voz es este Que ya tenemos La puerta Aquí Teníamos Un cofre ¿Sí? Ah, pero ¿Soy ciego? Hostia Estoy ciego Estoy ciego Estoy ciego Estoy un corazón Bueno Ok Pues vamos al voz Directamente Sí, porque Tenía un buen mapa revelado Podemos ir a la tienda Vamos a la tienda Estoy ciego Uf Los que deben haberse Estresado diciendo Mira, mira, mira Maldito Tienes un puto Y mira que estoy ahí Encerrado Dándole vueltas a eso Como un hijo puro Pero mira Que no lo vi Que no lo vi Que estoy cegado Vale Vamos a ver qué Pues en la tienda Poco nada Podría hacer Pero igual Así que Colmena 65 Tengo 53 Medio corazón La armadura Por favor ¿Esto de los fogueos? ¿Por qué no los he usado Contra el boss? Vale Nos vamos Venga Al boss Supongo que funcionará O sea Oh Otra vez el pajaraco Venga, venga, venga ¿Cómo salto esto? No puedo No puedo En serio Tengo que verme La puta presentación Pues no Ah, no, no, no La salte de alguna manera Oh, oh, oh Ojo, ojo, ojo Ya, ya loco no O sea O sea No, no, no Para, para Para, por favor Para, para, para Para, para Si esquivas algo Igual Y va mejor la cosa A ver Toma pajarras No, tío A ver ¿Dónde está? Esto tira Por las de nieve Claro que no dice el daño Pero Ataca tan rápido Que igual Y No te acerques tanto Oh, que da Da golpes O sea Físico Si te acercas mucho Te meten Interesante Eso está muy bien Oh, mierda Mierda, mierda, mierda Es que el problema El problema Hijo de puta Es que no tengo nada De daño Y el mucho No 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 No, corre A ver A ver A ver A ver A ver No Soy imbécil Soy imbécil Me llaman El imbécil Espera un momento ¿Qué pasa si yo te tiro esto? Contaba con ello A ver Quiero ver Quiero ver una cosa Y es que Siento que esta vaina Tiene menos Esta arma fabricó La única vez Que hubo una día nevada En las mamorras Sin más aparecieron muertos Aparecieron muertos En estos cañones Atadados al cuerpo Disparando por tiros de nieve Atado en lo que veían Puede contener piedras Pero no dice el daño Directamente no lo dice Oh Ojo Ojo En serio El día que yo me pase un boss Chaval El día que me pase un boss El día que me pase un boss A ver Esa hermana tenía un culo de daño No me gustaba No es que No mataba a ese pájaro nunca Soy malizo Soy malísimo Malísimo Pero lo van a seguir intentando En este gameplay Tengo que pasarme Un boss Llevo nueve minutos Un boss Un jefe Esto está en español Tiene una catéz Tiene una catéz Tiene una catéz La vergüenza La vergüenza ¿Qué fue eso? Ah ya De la espada Esa arma ¿Esto qué coño es? Me da puto asco ¡Pierda! Ahora A ver ¿Qué coño eres tú? Ah ok Simplemente impide Salir antes de acabar un combate Lo normal A ver A ver Los rojos Es que quiero Aprenderme los patronitas Los rojos no hacen nada Los azules Cuando mueren Hacen una especie de Oh mira Una llave Tengo dos Te cagas Te cagas Y te metes Ok Por ahí no puedo ir Ostia Ostia Me dio tres balas Pero acá Es que Es que me anda acumulada Si me coge de frente Estoy hotísimo O sea Por aquí Por ejemplo No, no, no Todavía no entiendo mucho Cómo el arco es Ojo 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 Es lo único que me queda No No, 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 no Su Puta madre A ver Acercate Y Te tiras Perfecto Ostia En serio Me dio esa bala Tengo un campo De visión Vamos Peor que me pillan Opa 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 No Que ya lo sé Que ya lo sé Incluso lo analicé En voz alta Que Que pena A ver A donde debería ir Quiero 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 la tienda Quiero 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 ir a la A la tienda Por un puto Corazón Chica Espe, espe, espe Boom Están estratégicamente puestos Aquí está la tienda Pero no tengo 21 Putos No sé qué Pero El medio corazón ¿Cuánto vale? 20 ¿Esto qué es? Bollo de carne Pues Mi puta idea A ver Vamos acá Y vamos a ver La habitación de acá Vale ¿Qué ves que no te vi? ¿Me estás haciendo el tonto? Muere, 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 muere ¿Quién más está por aquí? Es que no veo los enemigos Vale Un libro Y una maldita Hostia No Se me dio Me queda que me parece que recargar Pero que no recargue automáticamente O sea Si yo le doy No se me va a recargar automáticamente Acabo de perder el medio corazón Que acabo de comprar Qué belleza O sea ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué fue eso? A ver Esta habitación es gigante Pero solo hay tres balas A ver Pum, pum, pum ¿Deberíamos leer algo de los enemigos de pronto? Estaría interesante A ver Bien amigos Modelo estándar de balín Las balines Son los armobiertos más comunes Estas balas inteligentes Que ahorraron vida hace cientos de años Cuando la gran bala cayó Y formó las marmorras Son criptoreras simples Pero vigilantes y leales Balín con cinta Balín agresivo Que carga su miedo Contra sus objetivos Rociándolos de balas Con sus metralletas Entregado al furor del combate Dicen algunas teorías Que las cintas en la cabeza Representan los rodimientos De altura de la De la De la muerta Dicho esto Hay pocas pruebas Más allá de algunas gafas de sol De vez en cuando Ojo del Con estos hábiles pistoleros Preciden los movimientos Más presentados que su hermano normal Meterán las completamente mejores En el uso de las armadas De sus objetivos Y apunten a donde estarán No a donde están A ver ¿Esta vaina qué fue? Gomín Los Gomín intentan copiar Sus objetivos Aunque no tienen la capacidad De infligir daño directamente Ok Qué lindo Loco de atar Modelo de estándar Ojo de halcón Escopetín rojo Rojo muerto Azul muerto Los cartuchos rojos Son los escopetines Más robustos y resistentes De la sociedad De los balines Los escopetines Me cago en su puta madre Suelen servir de matones Para los hermanos más pequeños Escopetines Los cartuchos azul Los disparos más rápido Aunque son parecidos En que hay todo lo demás Granadín Los granadines Viven Para el momento Delante de su brillante combustión Cuidado con su salto Fueres en su determinación Los granadines Sacrifican con entusiasmo Para proteger La rosmorra Y sus tesoros Globulina Espera Vamos a leer los putos Espera Esto es importante Pistolomante Aprendiz Moldeador de balas Cambian experiencias Que los otros Pistolomantes Los aprendices Deben refinar su arte Ordenando balas En diversas formas Simples Puah El GG Es una estrella especie De pájaro Que pone huevos Lleno de balas GG Loco de las armas Caballero oscuro Loco de las armas Domino a los Muertos menores Con la autoridad Del rey Vale Patrulla las alas De la muerte Con la poderosa Espada Forjada A partir de puras balas Ah que no puedo O sea los jefes no Si Si puedo Pero Como no he matado a ninguno No me sale la descripción De ninguno Que belleza Eso me va a sentir tan bien Eh donde estoy Ojo 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 Que no he metido Pero super mal No se como salí vivo Que a uno Si quedas Ok A ver Quita Quito Uff Uff Ok Estoy adentrado Correcto No Muere ya anda Ok Creo que todavía Ni siquiera Hemos conseguido Al boss No Vamos para acá A ver Espera un momento Que últimamente Me estoy dejando Cofres como Un imbeci Perdón Vamos para acá A ver Politos Muy bien Estos Estos son los escopetas Muerto Muerto Bien ¿Qué más hay por acá? Hostia Otro de estos Hostia El gomín este Que es una molestia Que muero Vale Vamos a entender Las mecánicas De este juego Oh Un cofre Por fin ¿Qué es esto? Arma Cola Acelera ¿Es un arma? ¿Es un qué? Oye ¿Es un qué? Pues 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 mi puta Mi puta Mi puta Mi puta idea Vamos a verlo ¿Qué fue eso? No 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 Este GG Te imaginas que me matara algo Ahora aquí no hay nada Joder Acá no puedo ir Así que Solo me queda este lugar ¿Cierto? Me gusta muchísimo Lo he de transportar Es una cosa súper acertada Vale Queda este lugar De acá también Para que pudiera Desde acá O desde acá Vamos a ir desde acá O me arriesgo O me voy para allá Mira Qué tan de buenas Puedo hacer en la vida Es que no quería caminar Para que se ve el jefe Allá Pero como soy muy de buenas En la vida El jefe está mal Y a ver Aquí tendría que estar El arma El arma A pequeño bombardero A toda mecha Muy bien Ahora sigamos al jefe Y a leer esta arma Claro que está A ver Cargado para lanzar bombas Un bombardeo Olvidadizo Deja una bolsa llena de bombas En la más profunda De la memoria Acabas por germinar Tanto como fruto Esta peculiar arma Una de las favoritas Del rey pistolero Que a menudo envía A sirvientes A recoger las bombas ¿Qué? Deja una bolsa llena de bombas Y germina Ok, ok, ok 60 ¿Cuánto aquí me toca? ¿El rey bala? No, el rey bala Si me está en su trono Oh, uno nuevo Dos Me cago en la muerta Gemelos gatillo A ver Me cago en su estampa Chavo Me cago en su puta madre ¿Esto cómo se dispara? Ah Ok Se mantiene presionado Y se suelta Vale Uy, salen balitas No pueden ser más de buenas En la vida Eh, ojo Bien Hay que tener cuidado Porque pues tengo que parar A hacer esto Pero creo que los mato No son tan difíciles Porque es que esto Tiene mucho daño Y ahora esto Oh Puedo saltar Puedo esquivar Y al mismo tiempo Seguir presionando esto Y pum Ojo 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 Dale Se oí Pasando de De ellos No No Me va a dar ¿Qué arma tan buena? Porque es que el daño El daño es Vamos No Mierda Yo que iba a decir Me volví ya Bueno Esquivando Esto Que tan bueno Me volví esquivando A ver Tiene como el hizo uno ya O sea Por patas ¿Tú? ¿Tú dices que se ha movido ya? Sí Se enoja ¿Cierto? O sea Me mata ¿Te imaginas que me mata? Qué divertido sería ¿No? Una puta mierda Por madre que los mato Todos Donde yo pierda Por fin Un puto boss Venga Créditos de la hegemonía Aceptaban toda la galaxia Nos llevamos armadura Y esta vaina Zorgun No pulses el botón rojo Vale Nos hemos pasado Un puto piso Ay Dios mío A ver cuánto llevo 23 minutos Vamos a Para otro 30 minuticos De hecho Debería ser como Como Isaac O sea Que muera Pero pues seguramente Muera Seguramente A ver Segundo nivel De esta belleza Por fin Puta madre Eh La normal Supongo O sea Casi que me Uh Buenísima Qué mala es Se cae Se cae de piso No 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 Reaccionamos Súper tarde Tengo Uy Dios mío Bueno Maté un boss 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 Déjame ver una cosa Porque este juego Tiene que ser igual A Isaac Sino que es mucho Más difícil cada sala Bueno No En retrospectiva No Vale Acabará Joder Pues mira Vamos a ver A la brecha Entonces Nada Aunque Hay que elegir Un Si yo lo vuelvo a elegir Y luego hablo con él Cambiar de personaje Si Espera Que con él no tengo arma A ver Ya tengo este Con cresta A ver A ver Que pasa Se jugó Una Cosita Rápida Hombre El título es Maté un boss Por fin A los gemelos Gatillos Que llamar De hecho Quiero ver La descripción De ellos Para Guiarme Más o menos De como ponen A los jefes Ok Ahí tenemos Sonrisitas Y solete Va la mala Va la buena Oh Mira que bonito Hechos con el mismo Molde Sonrisitas Y solete Siempre han estado Juntos Si no El gemelo Gatillo Cae en combate El que quede Redoblará Sus esfuerzos Para acabar Con la vida Asmorista Invasor Algo más joven Y es preocupado Que su hermano Sonrisitas Se encarga De adiestrar A los jóvenes Balines Sonrisitas Y solete Oh Que lindo Bala mala Bala buena It's so cute Man Hostia Mira este arma Mírate arma Mírate arma Mírate arma A ver Vamos a ver Que tienes tu Tu tienes un arma El activo Que se permite Forzarse rojo Solo puede Usarse una vez Por ser rojo Vale Gansúas Y pasivo A base de labio El piloto puede meterse Casi en cualquier sitio Sobre todo en tiroteo Reduce los precios En las tiendas Vale Aumenta la capacidad De activos Y las cifras máximas De munición Pues nada Está bien Está bien Está bien No 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 Bala Bala No mi Con Ok Vamos a ver Una partidita rápida Tiene un arma interesante Hostia Hostia Hola Que me acabo De meter Hierro Ojo Tiene más daño Es que el daño Es algo que no se ve Simplemente tú Tira las balas Y cuando se muera Pues se muere Un poquito Ojo Ojo Ojete Ojete Ok Buena 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 No No La tenia Toma golpe Me lo llevé Si, si Me lo llevé Como todo Un campeón Este cuando está Solo Es Muy fácil No hay que ver Nada No hay que ver Tengo Tengo una Tiene más daño Creo Es que lo del daño Es algo que no se mira No sé si es lo de su personaje No porque No tendría sentido Me tocaría poder ver El daño de cada arma Si no lo pego bien Las armas Hacen diferencia En rango de disparo Y tipo de proyectil Hostia Oye Oye ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Fogueo mayor Excomulga A las balas A diferencia de los fogeos A diferencia de los fogeos normales El fogeo mayor puede reutilizarse Muy temido por la orden De la arma verdadera Un tema para toda la humanidad Humanidad ¿Y cómo elijo lo de...? ¿Otro? Espérate ¿Y cómo hago lo de...? Sí, sí, sí A ver Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Hostia No Sin put control Por favor Sin put control Xbox PS4 Cambio sin acción Esto 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 Es que no sé Cuando comando ¿Cómo le hago? ¿Por qué? Usar objeto ¿Será que se puede disparar Más siguiente? Objeto anterior Objeto de siguiente ¿Cómo hago eso? Es que no me lo enseñaron No me lo enseñaron No me lo enseñaron No me lo enseñaron Ah, aquí está A ver Objeto Left shift Vale Esto es así Ok A ver Por acá ¡Uh! ¡Boom! ¿Tú madura? Pero tengo ni mierda O sea, de vida No tengo nada O sea, tengo un corazón Ya es tú Qué confianza No está ¿Por qué? Si, va Ya si, va Luya No 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 No, 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 no. ¡Hostia! Una capi para las putas palitas. ¡Cajas! ¡Hostia! ¡Me da esa bala! ¡No, hombre! Es puta armadura a la muerte. ¿Pero si no simplemente puedo esquivar? Es que... ¡No, comines! ¡Comines! 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 ¿Eh? ¿Tú qué coño? ¡Vale! Necesito un corazón. O sea, necesito un corazón. ¿Pudo jefe? Sí, ya. Te voy a matar yo con un corazón Oye Parezco tonto ¿Esto qué? ¿Uso tiene una bala olvidada que baja los brazos? ¿Lo bajarás tú? Es que no entiendo esta mierda Oh, la tienda 34, dime que vayan 2 corazones 1 de corazón, 17 1 de corazón, 17 ¿Qué había aquí? Escudo de cuchillos ¿Qué significa eso? ¿Y esto qué es? ¡Ay, la verga puta! ¿Algo para la adquisición? Te convenceré ¿Qué es esto? Ok Se enojó A ver ¿Qué solo me queda por visitar esta? De acá abajo ¿Cuánto llevo? 32 minutos 32 minutos Voy al jefe rápido Yo mate rápido y ya está Tengo fogueo Superior No sé qué puta Y ahora sí voy a perder Porque no sé usar esa línea O no sé si funciona con los Jefes Oh, mira Conseguí un Corazoncito Creo que lo que quería ¿De cuándo me gasto la pasta? En los putos corazones ¿Dónde está el puto cofre? Míralo Bueno Eh, total Vale Hola En serio ¿Cómo? Su puta madre Acabo de hacer daño Tontamente Y... No entiendo cómo funciona Así que nada Bah No, pues nada Mira Tengo menos vida Pero al boss ¿Por qué? ¿Por qué yes? ¿Por qué no tengo putas Putas Ballas? A ver ¿Contra quién? Eso tiene pinta de... O sea ¿Otra vez? Esto es muy triste Porque no vemos otro boss Molesto Lo que voy a probar es esto Vale Es bastante triste Yo quiero otro boss Pues nada Gemelo y gatillo No Qué va Qué va Qué va Qué va Qué va Como la mierda Me cago en la muerte Pues nada Espero que si te haya gustado Dale like, comento y suscríbete Para más Estaba clarísimo que sin armas Y sin vida Mataba por sonrisitas Eso da pena Esto da pena Pues nada Hasta la próxima Se me dice Adiós Espero que si te haya gustado mucho el juego Pues nada Si le dan like Seguiré jugándolo Y si no Pues ahí tienen estos dos episodios sueltos O sea Dos Dos gameplay Sueltos De este grandioso juego Nada Suficiente Dale like Comenta y suscríbete por más Y nos vemos en otro video Adiós